Gracias. 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 ¿Quién proyecta en las pantallas de arriba? ¿Nosotros hablándole aquí? Así que sí. ¿De arriba? Sí. Hola, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de después del café. Y, bueno, como es obligado, y lo hago con mucho gusto, agradecer a los organizadores, en particular la Asociación de Parlamentarios y Senadores, que siempre muestran esta sensibilidad hacia la energía nuclear. Hay que agradecérselo, y yo se lo agradezco personalmente, y a los organizadores del acto en sí por invitarnos. Bueno, yo soy Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Y en ese sentido quisiera empezar, un poco antes de presentar a los ponentes, esta mañana el presidente del Instituto de la Energía dijo algo interesante, dijo mucho interesante, pero una cosa que se me quedó, porque es totalmente cierta, y es que la ingeniería históricamente siempre fue antecesora de la ciencia, y es verdad. Es decir, hubo barcos, y muy buenos barcos, antes de que Arquímedes enunciara su principio fundamental de la hidrostática. Lo que ocurre es que hoy día ya la ingeniería o es científica o no lo es, y ya la unión entre ciencia y tecnología ha resultado ser una fuerza arrolladora, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del propio desarrollo científico. Estamos en una jornada sobre la sostenibilidad de la energía nuclear, y esa fusión de ciencia y tecnología ha hecho que la energía nuclear esté tomando un cariz que no se preveía. Y es que está pasando por dos etapas muy bien diferenciadas, que una es la que podríamos llamar reciclable y otra que es sostenible. Hoy día se sabe manejar perfectamente los residuos radioactivos o el combustible nuclear usado, como se suele decir, de tal manera que se puede obtener beneficio de ese control, porque recordemos que el combustible nuclear usado tiene un 95,6% de uranio, y es un uranio incluso ligeramente más enriquecido que el de las minas, con lo cual, de alguna manera, esa gestión de los residuos o del combustible nuclear usado puede estar enfocándose ya, primero a nivel tecnológico y después a nivel científico, como un provecho de futuro bastante grande. Hoy día el uranio y el plutonio se pueden separar, se pueden reciclar, y si no se hace más es por cuestiones económicas y políticas. Pero, en ese sentido, la energía nuclear ya se podría catalogar como reciclable, en cierta medida. Pero es que, además, la ciencia, ya que se pone por delante de la tecnología en este sentido, tiene ya prevista la fase de sostenibilidad. ¿En qué sentido? Pues, primero ya, por supuesto, la generación cuatro, que nos suena como una cosa muy rara la generación cuatro, pero conste que el presidente Obama se quería saltar la tercera y entrar directamente a la cuarta, desde un punto de vista… Y eso fue hace años, es pasado, no futuro, ¿no? Después ocurrió lo que ocurrió y se ha parado. Pero, después, desde el punto de vista científico, hay una solución a la transmutación de residuos radioactivos, pero es una solución científica, todavía no tecnológica. Así como el desarrollo del torio y la fusión nuclear, con lo cual se entrevé asintóticamente una situación en que la energía nuclear realmente se haga sostenible. Y será una tecnología que será difícilmente que la humanidad renuncie a ella. Renunciarán países y zonas geoestratégicas, pero la humanidad no. Pero todo esto es una proyección de futuro y, por lo tanto, estamos aquí hoy con los pies en tierra, con ingenieros, ¿no?, que son los que solucionan las cosas de los científicos, estamos para extrapolar y ver más allá. Y, en este sentido, quiero presentar al primer ponente, que es, pues, yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no?, don José Antonio Gago, pues, empezó, es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Y empezó siendo profesor, después, lamentablemente, desertó. Y, no sé, seguramente perdimos a un buen investigador y un buen ingeniero académico, pero inmediatamente pasó a Enresa. Y fue también en Enresa, pues, desarrolló cargos técnicos, actividades técnicas, que era lo que me parece más importante. Aunque después, no menos importante, por supuesto, empezó a hacer más gestión que investigación o que desarrollo tecnológico. Y, después de Enresa, pues, creo que en 2008 pasó ya a Endesa y ahora, pues, está coordinando toda la parte nuclear, sobre todo catalana, ¿no?, de las centrales, las dos centrales de allí y los tres reactores que están en funcionamiento. Así pues, y finalmente, y por lo que creo que está aquí, y estamos muy contentos de tenerlo, es porque es presidente de la Sociedad Nuclear Española, ¿no?, y también en el foro nuclear también está gestionando a cierto nivel. Así que le doy la palabra y muchas gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Yo también quiero agradecer a los organizadores el que hayan invitado a la Sociedad Nuclear Española, a quien estoy aquí representando, a participar en este tercer seminario sobre la gestión del combustible nuclear usado. Y, particularmente, en un día en el que estamos bombardeados de tanto consumismo que nos rodea del Viernes Negro, les agradezco a todos ustedes que estén aquí atendiendo a estas presentaciones en lugar de gastándose su dinero en las tiendas con todos los descuentos que nos bombardean. Por lo que a mí respecta, el único descuento que les voy a ofrecer es que voy a procurar que mi intervención sea más breve de lo que está programada, pero más de eso no les puedo prometer. Bien, el título sobre el que me han pedido que hable es sobre la sostenibilidad técnica y económica de las centrales nucleares españolas. La situación actual y perspectivas de futuro. Tengo que hacer una cuña publicitaria, aunque yo creo que prácticamente todos ustedes conocen qué es la Sociedad Nuclear Española, pero se lo quiero recordar. La Sociedad Nuclear Española es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó ya en el año 74, es decir, Resten y Berán, que es hace muchísimo tiempo, y que también fue declarada posteriormente en el año 96 de utilidad pública. La formamos profesionales e instituciones y tenemos un objetivo fundamental, que es el de promover el conocimiento y difusión sobre la ciencia y la tecnología nuclear. Contamos para ello con mil socios, nos distribuimos en un montón de comisiones y procuramos ser muy activos en conseguir nuestro objetivo. También disponemos de una serie de socios colectivos que abarca tanto a empresas como a organizaciones públicas y privadas que tienen alguna relación con la actividad nuclear. Bien, yo creo que también ustedes conocen prácticamente todos cuál es la industria nuclear en España hoy en día de generación de energía eléctrica mediante centrales nucleares. Los activos son propiedad básicamente de las cuatro empresas eléctricas que tienen allí, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y EDP, y las centrales nucleares que hoy tenemos en operación únicamente son siete tras el reciente cierre en el mes de agosto de este año de la central de Santa María de Garoña. Bien, me piden hablar de sostenibilidad y para centrar el debate, pues como acostumbro o como solemos acostumbrar, me he ido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y he buscado la definición de sostenibilidad para centrar el debate. La definición de sostenibilidad que da la Real Academia Española de la Lengua es particularmente aplicado a este campo algo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medioambiente. En el ámbito también de las Naciones Unidas hay una acepción de la sostenibilidad generalmente acordada por todo el mundo, que tiene su origen en el año 87, en la Comisión Brundtland, y allí se definió la sostenibilidad y el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Haciendo un mix de estas dos definiciones, yo quiero centrar lo que es mi intervención en dar respuesta a esas cuatro preguntas que tienen ahí puestas y aplicadas, tal como se me ha pedido, al contexto de las centrales nucleares españolas. La primera pregunta es ¿hay dificultades en el abastecimiento de materia prima? Tenemos que ver si se puede mantener durante largo tiempo. La segunda es ¿existen limitaciones en la tecnología para operar a largo plazo? Algo ya sobre esto se ha cubierto en la sesión precedente. ¿Causan las centrales nucleares españolas grave daño al medio ambiente? Y la cuarta respuesta es ¿son viables económicamente para continuar operando? Y esas son las cuatro preguntas a las que intentaré dar respuesta a lo largo de mi exposición. La primera es el abastecimiento de la materia prima. Cuando hablamos del abastecimiento del uranio, pues las centrales nucleares españolas actualmente, yo creo que como todos ustedes conocen, operan en lo que se llama el ciclo abierto, es decir, sin reprocesar el combustible irradiado, gastado o usado. Yo creo que todos ustedes saben que a partir del año 82, antes del año 82, parte del combustible de las centrales nucleares españolas que hoy en día están cerradas, las de primera generación, tanto José Cabrera como Bandellos 1 como Santa María de Garoña enviaron parte de ese combustible gastado a ser reprocesado, pero en el año 82 esa práctica se cesó y hoy todas las centrales operan en ciclo abierto con un combustible base de uranio enriquecido en el isótopo de uranio 235 con un enriquecimiento inferior al 5%. Y eso es lo que tenemos que ver si hay abastecimiento suficiente y es la práctica, yo diría, global hoy en día en el mundo, aunque varios países también, como ustedes conocen, operan con el ciclo cerrado. Y tenemos que hablar de reservas. Cuando se hablan de reservas de uranio en el mundo, el documento de referencia es el documento conjunto que van actualizando cada dos años la Agencia de Energía Nuclear y la Organización Internacional de Energía Atómica, el conocido Red Book, el conocido Libro Rojo. Y el Libro Rojo, como decía, su última actualización se produjo en el año 2016, con el que tienen ahí a la derecha de sus imágenes, creo que es a la derecha de sus imágenes, uranio 2016 en recursos, producción y demanda. ¿Qué podemos ver en esas gráficas y cómo ha ido evolucionando las reservas identificadas, quiere decir, reservas probadas, explotadas o con carácter de explotación de uranio a lo largo de los años, que son las curvas que tienen en la parte superior? Básicamente, la curva de abajo, que no es una curva, que es prácticamente una línea plana que coincide con el eje de las abscisas, la línea rosa o morada, representa lo que es el consumo del parque nuclear mundial. Ese consumo hoy en día está en el entorno de las 80.000 toneladas de uranio al año. Luego hablaremos de lo que representa esto para el parque nuclear español. Y ahí van viendo para cuántos años, con las reservas conocidas de uranio que hay hoy en el mundo y explotables, tendríamos para operar todo el parque nuclear mundial. Y la cifra que pueden ver a la derecha, en el eje vertical, es del entorno de 100 años. Esto es con las reservas probadas. La respuesta que tengo que dar, entonces, a la primera parte es que hay reservas probadas de uranio en el mundo para abastrocer al parque nuclear en funcionamiento en todo el mundo, al menos durante 100 años. Esas son las reservas probadas. Las reservas probadas desincentiva, si hay esa cantidad de uranio disponible en el mercado, a todo lo que son los gastos de nuevas exploraciones mineras para la búsqueda del mineral de uranio. Y esa exploración minera va tanto en función de para cuántos años hay como de cuál es el precio en el mercado del uranio. Ahí tienen dos gráficas, que no me voy a detener prácticamente en ellas. Una gráfica verde en la línea de abajo, que lo que va dando es lo que se gastan las empresas en exploración de mineral de uranio. Y la curva roja que tienen arriba es cuál es la evolución del precio del uranio en el mercado de abastecimiento del uranio. Que, como ven, pues tuvo dos picos muy importantes en los años 70 y un segundo pico en el año 2008, 2009, 2010, cuando se hablaba tanto del renacimiento nuclear que se vio frustrado por el accidente de Fukushima y que prácticamente a partir de entonces la curva de precio pues ha ido disminuyendo significativamente hasta los entornos en los que se mueve hoy de valores cercanos a las 40 libras por trióxido de uranio. ¿De dónde proviene este uranio? Pues ahí tienen básicamente estas reservas identificadas. ¿Qué países son quienes disponen de ellas? Las reservas, básicamente, los grandes productores o los cuatro grandes países que disponen de esas reservas son Australia, Kazajstán, Canadá, Rusia y, en menor medida, otro conjunto de países. España, no le voy a contar la situación que ya conocen ustedes, con unas reservas de uranio escasas, con un interés aparente ahora de alguna empresa en retomar algunas exploraciones o explotaciones mineras en el país. Centrándonos en España y en lo que se refiere al abastecimiento de uranio, ¿cómo damos o aportamos la seguridad de suministro de uranio para las centrales nucleares españolas? Bien, por un lado tenemos lo que es la demanda, como yo creo que también muchos de ustedes conocen, las centrales nucleares españolas operan en ciclos de operación variable para recargas de combustible que oscilan entre los doce meses de trillo de la central nuclear de trillo, los dieciocho meses de las cinco centrales de agua a presión, Westinghouse, Almarazas, Coban, Deyos y la central de cofrentes que opera tradicionalmente en ciclos de veinticuatro meses. Es decir, eso nos da la figura de cuál es la demanda en función de la duración de los ciclos de operación. La diversificación del abastecimiento de uranio es amplia, tanto geográficamente como de suministradores, como de los distintos componentes de la cadena de suministro del uranio enriquecido, la compra de concentrados de uranio, la compra de servicios de conversión y la compra de servicios de enriquecimiento, con precios y monedas también totalmente diversificada. Y yo creo que es una estrategia que cuble y que satisface perfectamente lo que se requiere de seguridad de suministro. También hay un stock especial de hexafluoruro de uranio, que fue una decisión estratégica de los propietarios de las centrales nucleares, que tienen un año de esas necesidades cubiertas para el conjunto de la flota de las centrales nucleares española. Y luego tenemos la parte regulada, que está establecida en el Real Decreto 1464 del año 99, que obliga a los propietarios de las centrales nucleares a disponer de un stock de uranio enriquecido fijado en unas cantidades determinadas de concentrado de trióxido de uranio y de unidades técnicas de separación en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio. Eso, para no entrar en un debate demasiado técnico, equivale a que tiene que haber un stock de uranio enriquecido suficiente para proporcionar dos recargas de 18 meses a las centrales nucleares españolas en caso de que hubiese, por cualquier problema, no previsto un desabastecimiento o un incumplimiento de los contratos establecidos con los suministradores. Hay contratos de suministro establecidos para cinco años de explotación de las plantas y también hay un requisito que se marca en este el Real Decreto de que el combustible que se va a utilizar en una central nuclear tiene que estar dos meses antes de que la central pare para llevar a cabo su parada de recarga. Bien, la segunda pregunta que formulaba inicialmente es la de si existen limitaciones tecnológicas para operar a largo plazo. En la sesión precedente ya el ponente, Juan María Moreno, ha cubierto parcialmente esto y aquí tengo que hacerles una segunda cuña publicitaria. La sociedad nuclear española emite unos papeles que están abiertos al público, que son lo que llamamos los posicionamientos de la sociedad nuclear española. Si ustedes entran en nuestra página web los pueden leer, descargar, utilizarlos y el primero de ellos lo iniciamos con dar respuesta a cuál es la vida útil de una central nuclear. Y como bien se ha expuesto esta mañana, pues no hay una definición regulada de lo que es la vida útil y las centrales están sometidas a una evaluación constante a través de revisiones periódicas de seguridad y programas de mejora de la seguridad por parte del organismo regulador, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Las centrales nucleares españolas hacen inversiones recurrentes en seguridad, hacen todo un conjunto de inspecciones reglamentarias, tienen sus programas establecidos para la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de las mismas. Y también, como se señaló, hay una tendencia internacional para entrar en lo que se conoce como la operación a largo plazo, que es operar más allá de la vida inicialmente contemplada en el diseño de las mismas, que no tiene nada que ver con la vida útil. Les invito, y por no extenderme en este punto más, a que consulten este posicionamiento de la sociedad nuclear al respecto. La tercera pregunta que les formulaba, para ver si podemos hablar de sostenibilidad en lo que se refiere al parque nuclear español, es si generan grave daño al medio ambiente. Como ustedes conocen, pues las centrales en su operación normal emiten radionucleidos al medio ambiente, tanto en forma líquida como en forma gaseosa. Lo que no podrán ver, por el tamaño de la pantalla de ahí arriba, pero bueno, son en el informe anual que emite el organismo regulador al Consejo todos los años, estas gráficas son del informe último del año 2016, de cuáles han sido las emisiones he cogido simplemente del parque de centrales de agua a presión, tanto de los efluentes líquidos como gaseosos al medio ambiente, que pueden ver ustedes que tiene una tendencia razonablemente estable e incluso ligeramente decreciente a lo largo de los años. Esto se complementa con el plan de vigilancia radiológica ambiental que tienen obligación todos los titulares de establecer y con la red de vigilancia radiológica ambiental, también de la que dispone el organismo regulador y varias comunidades autónomas. Y lo que me quedaría es con el último punto que tienen ahí en su conclusión, que está también extraído de este informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados del año 2016. Y es que las dosis efectivas debidas a la emisión de efluentes radiactivos líquidos y gaseosas, estimadas con criterios conservadores para el individuo más expuesto del grupo crítico, no han superado en ningún caso un 2,6% del límite autorizado. Es decir, las centrales nucleares españolas en operación normal tienen unas emisiones debido a los efluentes líquidos y gaseosas muy, muy por debajo de lo que sería el límite autorizado. Esta es la primera parte. La segunda parte, y ahí tienen evidentemente la red de cuáles son los valores medios de la tasa de dosis en Microsiberora de 2016, de toda la red que tiene establecida el organismo regulador con las comunidades autónomas, de cuáles son los valores medios de tasa de dosis. Y podrán ver que hay en muchas otras poblaciones no vecinas a las centrales nucleares que los ciudadanos o los habitantes de esas poblaciones reciben dosis muy superior como consecuencia de la radiación natural que la que sufren o la que tienen algunos los habitantes que viven cercanos a las instalaciones nucleares. La segunda parte que quiero tratar y que tiene que ver con el objeto de este seminario es la gestión de los residuos radioactivos, es decir, generan un grave daño al medioambiente. Y aquí les refiero nuevamente, y aquí la cuña será muy breve, al segundo posicionamiento de la sociedad nuclear que tiene que ver española con la gestión de los residuos radioactivos. Como yo creo que todos ustedes saben, en España y en el mundo en general, la gestión de los residuos radioactivos va por la vía de concentrar y vigilar los residuos frente a la tendencia original de los años 70 de diluir y dispersar siempre que se mantuviesen las dosis por debajo. Y hay una aseveración que yo me permito hacer rotundamente y es que la gestión de los residuos radioactivos está técnicamente resuelta. Los residuos radioactivos, el combustible gastado, se viene gestionando con criterios de seguridad desde, y en este país, pues desde que hace prácticamente 50 años la central de José Cabrera comenzó su explotación comercial. Luego, 50 años llevamos o llevan los operadores nucleares gestionando residuos radioactivos y gestionando el combustible irradiado. Y los sabemos gestionar con técnicas y tecnologías que están resueltas, probadas, autorizadas e implantadas en España y en muchas partes del mundo. Como todos conocen, y en la sesión posterior se hablará sobre ello, pues los residuos de baja y media actividad y los de muy baja actividad se gestionan centralizadamente en el centro de almacenamiento del Cabril en Córdoba, que opera en RESA, y el combustible irradiado lo gestionamos técnica y con todos los criterios de seguridad actualmente en las piscinas y en los almacenes en seco de las propias centrales nucleares y esperamos que en breve se haga en la instalación ATC y en el futuro se gestionará en los almacenes geológicos profundos, de los cuales ya hay algunos países que están dando pasos muy importantes en la puesta en operación de este tipo de almacenes. Yo creo que todos tienen una idea, pero cuando hablamos de residuos radioactivos, de combustible gastado, usado o irradiado en las centrales nucleares, yo creo que todos saben que las tecnologías de almacenamiento pueden ser tanto en vía seca como en vía húmeda, pero no siempre se da una idea de cuáles son los volúmenes, las cantidades necesarias para gestionar ello. Y ahí les he dado simplemente dos datos para centrar los tiros o para que se queden en la cabeza con ellos, aunque sé que muchos de ustedes ya disponen de esos datos. Voy a hablar de una central nuclear de mil megavatios que utiliza 20 toneladas de uranio al año como cifra mágica para operar 24 horas al día, 365 días del año. Esas 20 toneladas al año, ¿qué representan o cómo se gestionan? ¿En vía húmeda o en vía seca? Ahí en la foto de arriba tienen lo que es una piscina de almacenamiento, normalmente vinculada en una central nuclear, y me he permitido ponerles la imagen de la piscina de almacenamiento de la central nuclear de Bandellos 2. Esa piscina mide 15 metros de largo por 7,3 metros de ancho. O sea, en dimensiones esto equivale al 11,5% de la superficie de una piscina olímpica, que yo creo que es lo que más de ustedes pueden tener en la imagen. O sea, con un 11,5% de la superficie de una piscina olímpica, la central nuclear de Bandellos será capaz de almacenar todo el combustible irradiado de operación que habrá producido en 35 años de operación. Ese es el volumen del que estamos hablando, más que el volumen, de la superficie, porque las piscinas son más hondas que las piscinas olímpicas, que es necesario para gestionar ese combustible irradiado. Cuando las piscinas alcanzan su saturación, las tecnologías permiten almacenarlo en seco. ¿Cuántos contenedores de esos en seco? Y eso es una imagen del almacén de contenedores de la central nuclear de Ascó. Pues con 1,3 contenedores, lamento aquí los decimales, pero es así, básicamente son dos contenedores por un ciclo de operación de 18 meses, eso de ahí viene el 1,3 periodo, 1,33. De esos contenedores cilíndricos que son de 3,5 metros de diámetro y de 5 metros de alto, en 1,3 de esos contenedores es lo necesario para almacenar esas 20 toneladas de uranio que necesita una central de 1.000 megavatios para operar. Es decir, sabemos cómo y tampoco estamos hablando de unas dimensiones o necesidades enormes. Voy a tratar el cuarto punto, siempre es el más conflictivo, el de son económicamente viables y hemos oído en la exposición de esta mañana que hace falta cambiar algo. Bien, esta tabla que les muestro aquí es de elaboración propia, con lo cual asumo que es incierta, no es sólida, no está basada en datos profundos de las cuentas de resultados de nadie, pero yo creo que es bastante orientativa. En la parte de arriba tienen lo que son los cuatro bloques o los cinco bloques de los costes operativos de una central nuclear. El coste, primero es el coste de combustible, el coste del abastecimiento, estamos hablando de en torno a 5 euros por megavatio hora producido. Los costes de operación y mantenimiento, que evidentemente dependerán de si estamos hablando de un emplazamiento con un grupo o con dos grupos, pero que pueden estar en torno a, tomen todo esto como cifras aproximadas a unos 15 euros megavatio hora. Luego está la tasa de Enresa, que, como bien se ha indicado, se paga para tener en cuenta lo que es la gestión futura de todo el combustible irradiado, residuos de baja y media y el desmantelamiento de las instalaciones, la conocida como tasa Enresa, que hoy en día es del orden de 7 euros por megavatio hora. Luego hay otra colección de impuestos, que son básicamente a los que se han referido esta mañana, el impuesto sobre producción de combustible nuclear, el impuesto sobre generación eléctrica y varios impuestos autonómicos que gravan la energía nuclear. Y luego unos costes de estructura que están en torno a un euro por megavatio hora. Esos son los costes de operación de la central. Y luego hay un segundo bloque que, evidentemente, son los costes de capital, los costes de recuperación de la inversión. Están divididos en dos bloques, lo que es la parte de amortización. Ahí hay una cifra de 10, que puede ser 10, puede ser la que sea, la que cada central tenga, ahí hay una variabilidad mayor. Y luego está, evidentemente, el coste de retribución del capital, que es la retribución que se exigiría al capital que se invierte en función de la tasa de retribución considerada para un proyecto, que puede estar en torno a los 4, 5, 8 euros. Como verán, el orden agregado es de que la energía nuclear de nuestras centrales nucleares españolas hoy en día tiene un coste agregado de entre 50 y 57 euros por megavatio hora. Me lo podrán rebatir o no. Yo me quiero quedar con el coste aproximado y con la aproximada estructura de costes. Ese coste, y sobre todo la parte de impuestos y tasas, está ahí desglosada. Los 7 euros de la tasa de enresa, los 5 euros por megavatio hora que provienen del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos y que solo soporta la generación nuclear como consecuencia de la ley 15-2012, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que soportan todos los generadores, en torno a 3 euros, también de la ley 15-2012, y varios impuestos autonómicos que, dependiendo en qué comunidad autónoma estemos, pues graban, mediante la figura de impuestos ambientales, la existencia o presencia de combustible gastado de elementos radiotóxicos en la comunidad autónoma y que oscila entre 2 y 3 euros. Me quiero quedar con el mensaje que les pongo al final de la tabla. El peso de estas tasas de impuestos representa más del 44% sobre el coste operativo y el 30% sobre el coste completo. Bien, ese coste completo, perdón, ese coste completo, para dar respuesta a si las centrales son económicamente viables o no, pues tiene que ver cuáles son los ingresos. Y los ingresos estaban regulados hasta el año 97, con el marco legal y estable. A partir del mercado en el 98, los ingresos procedían de los costes de transición a la competencia hasta el 2004 y por garantía de potencia hasta el 2007. Y a partir del 2007, las centrales, como no compiten en otro tipo de mercado secundario, de restricciones o de reserva de potencia, sus ingresos dependen pura y llanamente de lo que es el precio medio del mercado diario del nivel. Y el precio medio del mercado diario del nivel, que, como ustedes saben, tenía una tendencia decreciente entre los años 2011 y 2014, pues sufrió una anomalía en el año 2015, está sufriendo una anomalía en su funcionamiento en estos meses como consecuencia de la falta de hidraulicidad, fundamentalmente, en el país, pero oscila en torno a los 40, 45, 50 euros megavatio hora. Con lo cual, ¿son económicamente viables? Pues la respuesta, yo creo que se la pueden dar ustedes con esos costes orientativos que les he expuesto antes que tienen y con los ingresos actuales que tienen las centrales nucleares españolas. Y, por modo de concretar, quiero concluir la presentación pues dando, como no podía ser de otra manera, prácticamente un sí a lo que eran las cuatro preguntas que les formulaba al comienzo de mi intervención para dar respuestas a si son sostenibles. Las fuentes de abastecimiento están diversificadas y proceden de países geopolíticamente muy estables, con lo cual, ¿hay seguridad de suministro y hay problemas a largo plazo para operar las centrales nucleares españolas por este problema? La respuesta es que no hay problemas y que son sostenibles a medio y largo plazo. ¿Están preparadas las centrales para operar a largo plazo? Tecnológicamente lo están como lo están las centrales nucleares internacionales que ya disponen de autorizaciones para operar a largo plazo. Y en España, lo que es más importante, tenemos un marco normativo y regulatorio perfectamente definido para ello. Los residuos radiactivos, la gestión está resuelta. Lo que hace falta es una voluntad política para desplegarla. No puedo dar otra respuesta a esta pregunta. Y la viabilidad económica, pues evidentemente no está garantizada con las cifras que les he puesto ahí y fundamentalmente por la carga impositiva que soporta este tipo de tecnología. El mensaje último es el de la sociedad nuclear española también. Las centrales tienen internalizados todos sus costes, como también se ha mencionado esta mañana, proporcionan estabilidad al sistema sin generar gases de efecto invernadero y contribuyen notablemente al cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido para luchar contra el cambio climático. Y sin nada más, pues les agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de presentar a la siguiente ponente, a Yolanda, me gustaría animar a que vayáis poco a poco, es que estoy viendo muchos jóvenes, lo cual a mí, yo como soy de la universidad, pues siempre de ingenieros y de profesores ya estoy acostumbrado, ¿no? pero ya que estoy viendo muchos jóvenes, os animaría que después hicierais muchas preguntas sin problema ninguno, de lo que sea, y ni siquiera tenéis que poner el nombre y nada en las hojas, y preguntad lo que queráis, de verdad, porque creo que es una buena oportunidad. Y no tengáis pudor, porque si alguien se ríe, yo le hago una pregunta al que se ría, ya veréis cómo no me la contestan. Bien, pues de verdad, intentadlo que será mucho más dinámica la sesión. Bien, tengo que presentar ahora a Yolanda Mortillas, pues es una buena amiga y además también es académica, así que lógicamente su currículum pues me lo sé muy bien, es típico de cualquier académico que es responsable de proyectos de investigación, tesis doctorales dirigidas, publicaciones internacionales, etcétera, pero también creo que lo más remarcable de ella en este sentido es que desarrolla una capacidad de iniciativa en cuanto a organización de eventos como este y de otros muchos que me parece que es extraordinariamente loable. Así que ella es de una universidad que no es como la mía, es otra, distinta, Universidad Pontificia de Comillas, pero como directora de la Cátedra Rafael Mariño, pues la verdad es que está desplegando siempre una actividad fantástica aparte de su valía profesional. Así que, tiene la palabra. Muchas gracias, Manuel. Pues una de las ventajas de ser organizadora de un acto es que tú misma te pones el título a la ponencia que vas a dar, con lo cual, pues tengo esa suerte, no como Juan María que ha tenido que hacer ahí alguna pequeña modificación, pero bueno. Y me vais a permitir que me pare un minuto en el título que he cogido para esta presentación y lo he cogido por un motivo y es para hacer una utilización apropiada del lenguaje. Cuando hablamos de tecnologías energéticas en general, es muy fácil hacer un uso interesado del lenguaje para influir en la opinión del oyente. Es facilísimo. Yo podría poner aquí qué hacemos con los residuos nucleares y ya sería totalmente otra visión de la ponencia que fuera a dar. Y además, hablando de tecnología nuclear, todavía esto es más sensible a este hecho, pero es que incluso hablando de tecnología nuclear, si, por ejemplo, estuviéramos hablando en un ámbito médico y yo aquí estuviera diciendo hombre, pues me tengo que hacer una radiografía de contraste, me van a meter un isótopo radioactivo para verme, a ver lo que tengo, pues es que nadie le cuestionaría al médico que se lo está diciendo que le vayan a poner un isótopo radioactivo dentro, ¿no? Al contrario, ¡jo, qué suerte he tenido que me van a aplicar medicina nuclear, que es la medicina más puntera que tenemos en esto! Claro, cuando en vez de hablar de tecnología, de medicina nuclear, estamos hablando de tecnología nuclear en la aplicación de la rama energética, pues los ingenieros no tenemos tanta suerte como los médicos. A mí si un médico me dice mire, la tengo que operar, digo pues ya mismo opéreme, pero ya, ni le pregunto por qué, me opera y ya está. Pero si un ingeniero decimos pues mire, es que cuidado con esta decisión política que va a tomar porque a lo mejor tiene unas consecuencias tecnológicas importantes, bueno, pues no, a los ingenieros nos cuestionan sin ningún tipo de pudor. Yo voy a intentar poner en estos minutos los que tengo en valor la opinión de los ingenieros. Y volviendo al título de la ponencia, pues me ha parecido importante señalar combustible nuclear usado, porque es muy diferente hablar del combustible nuclear usado o, como decía mi anterior compañero en la mesa, hablar de combustible nuclear irradiado y no hablar de residuos nucleares. Y yo, de hecho, muchas veces aposta, hablo de los residuos nucleares, pero precisamente para señalar la mala utilización del lenguaje al hablar de residuos, porque realmente cuando nosotros sacamos un elemento combustible del reactor nuclear, ese elemento combustible que ha entrado con un 100% de potencial energético, cuando sale todavía tiene un 96% de potencial energético. Si yo hablo de residuo, me connota inmediatamente eso es una basura, es un desecho, es algo que no sirve, hasta que huele mal, o sea, es algo que no quiero tener. Y, sin embargo, tener un combustible nuclear irradiado, pero que todavía tiene un 96% de potencial energético, pues bueno, eso cambia totalmente la situación, ¿no? Porque, hombre, no vamos a hablar de que el combustible nuclear usado sea una nueva fuente energética que tengamos, pero bueno, ahí guardamos una riqueza del país, ¿no? Por tanto, España va a tener una riqueza ahí con un potencial energético que nunca se sabe si en un futuro que podamos llegar a poner, yo animaría a hacerlo, una central de cuarta generación y pudiéramos y pudiéramos llegar a utilizar esos residuos nucleares como combustible de esas nuevas generaciones. Y también quería poner la palabra de gestión sostenible, porque estamos hablando en casi todo de sostenibilidad, ya es una palabra muy manida, pero claro, es que un ingeniero no puede hacer nada que no sea sostenible, y además sostenible técnicamente, económicamente y medioambientalmente. Y yo, la persona que trabaja en ingeniería, en cualquier rama y me da igual en cualquier energía, que no haga las cosas de forma sostenible, pues lo está haciendo muy, muy mal. Y la ingeniería española tiene muy alto nivel, por tanto, también en tecnología nuclear lo haremos sostenible. Voy a dar una muy, muy breve introducción, porque ya me he extendido mucho en la explicación del título. Luego voy a comentar también algo conocido, que es el ciclo del combustible nuclear. Veré muy rápidamente el análisis económico, un breve análisis medioambiental y hablaré de ciclos avanzados y conclusiones. bien, cuando nosotros estamos en una cena de amigos y sale el tema de la energía en general y la energía nuclear en particular, enseguida salen miedo a la energía nuclear. Madre mía, Fukushima, qué es lo que ha pasado, esto es peligrosísimo, es que si pasa algo, vamos, esto es súper grave, miedo a los residuos nucleares, volviendo a los usos del lenguaje, no se habla de almacén temporal centralizado, no se habla del cementerio nuclear. Entonces, precisamente para connotar ese aspecto peyorativo. Y esto es lo que saldría en una cena, hay miedo en la sociedad en general y además, enseguida, aunque estés hablando de tecnología nuclear e intentes explicar que no tiene sentido ese miedo, enseguida te dicen no, pero bueno, es que lo que hay que ir es al 100% renovable, porque hay que meter mucha energía renovable, que hay que meterla. Yo soy profesora de tecnologías energéticas, también de las renovables. Efectivamente, hay que meterlas, pero, como muy bien ha dicho Victoriano Casajus esta mañana, bueno, hay limitaciones tecnológicas y tendremos que meter todas las que podamos, pero con esas limitaciones tecnológicas. Y, por tanto, ¿cuál es el futuro de la energía nuclear? Bueno, pues eso es un poco lo que tendremos que ver lo que hacemos en el país. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, pues tenemos que es una energía que nos va a dar una seguridad en el suministro energético, que mitiga el cambio climático, porque realmente si vamos a tener que ir hacia una descarbonización de la producción eléctrica, pues es una tecnología, desde luego, a tener en cuenta. Y provisión de la estabilidad de la red, que, como Victoria lo ha explicado muy bien, no voy yo a enmendarle la plana y, por tanto, nos da inercia. Es una de las tres tecnologías que nos dan mucha inercia. yo siempre digo es que los megavatios, cuando los tengo que sustituir, no todos los megavatios son iguales cuando los tengo que sustituir de cara a esa inercia. hay cuatro que son equivalentes, la hidráulica, el carbón, la nuclear y la termosolar. Y los demás ya no son equivalentes a esos cuatro. Entonces, como lo ha explicado muy bien Victoriano, no me paro más en este tema. ¿Qué tenemos en contra? Pues la preocupación por la seguridad, el riesgo de proliferación, que, bueno, no se ha hablado y tampoco voy a hablar yo de ello, altos costes de inversión y los residuos nucleares. O sea, los residuos nucleares es algo que sí está en el debate social como algo en contra de la utilización de la energía nuclear. Y, claro, sea cual sea el futuro de la tecnología nuclear, es decir, a mí me da igual porque yo soy profesora universitaria, no tengo acciones en ninguna eléctrica, me da igual que ganéis, perdáis, da lo mismo, pero yo sí que intento mirar por el bien de tener un mix apropiado en el país. Pero, insisto, sea cual sea el futuro de la tecnología nuclear, residuos nucleares es que ya tenemos y les tenemos que dar una solución a los residuos nucleares. Ojalá los sigamos generando mucho más años porque ¿para qué vamos a tener residuos nucleares? teniendo que tener instalaciones para gestionarlos y vamos a tener lo malo y no vamos a tener las bondades de poder tener una tecnología y encima limpia como es la energía nuclear. Pero, bueno, tenemos que dar solución a esos residuos nucleares que muy bien, como ha dicho José Antonio y, además, yo pongo la otra foto de otra piscina, los tenemos perfectamente y tecnológicamente resueltos. Gracias por ver el video.